¡Hola! Soy Antonio Cantillo, el Tónder, nacido y criado en esta maravillosa ciudad de Cartagena, representando la música caribe picotera que hace parte de toda esta zona caribe. Los estoy invitando a que hagan parte del Festival del Mar y del Pescado que se celebra esta semana en el Muelle Restaurante. ¡Vengan! Todos me dicen el Tónder. El Tónder es un instrumento musical que utilizan en Jamaica, que es algo así como el pechiche, que utilizan en Palenque para comunicarse entre pueblos. Y es un tambor tradicional de Jamaica que se llama Tónder y es el que tiene el beat de los cantos Nayabingi. El Tónder es un nombre poderoso además porque tiene que ver con el trueno, con el clima, con el poder de la naturaleza y por eso adopté ese nombre para mis sets musicales. DJ Tónder me conocen. Mi influencia es definitivamente caribe y popular. Entonces, mi música viene de los picots cartageneros. Yo crecí escuchando esta música de la champeta en nuestro ritmo, que además es patrimonio histórico nacional hace unos años. Y toda mi influencia musical viene de ahí, de la salsa brava, de la champeta criolla, del suco africano, del high life. Entonces, eso es lo que trato de proponer un poco en mi set musical. Siempre me acompaña el SK5, está ahí, la perra, le dicen. Hace parte siempre de mi set, va conmigo para todos lados. Esa es la consentida de la casa. Y la música es música negra. Las músicas negras en general. Me gusta llamarle más bien músicas negras en vez de música negra porque música negra suena como si fuese una sola. Y las músicas negras son muy variadas. Yo no soy productor musical, soy un selector. O sea, pongo una canción detrás de otra. Lo mío es vacilar el feeling musical, sentir la energía de la gente y decidir qué canción va a sonar en medio de lo que esté planeando. O sea, si estoy en un restaurante suena música un poco más tranquila. Si estoy en un lugar de fiesta, seguramente más. Mis sets suenan sobre todo en Bogotá, en un club muy importante que se llama The Ghetto Project. Y hay un lugar que se llama Pantera, que es la zona que controlamos los DJs, que manejamos ese tipo de música. Tengo proyectos también actorales. Ese es mi trabajo principal. Yo soy actor, trabajo en la televisión, en el cine, en el teatro. Llevo 17 años de carrera. Soy Antonio Cantillo, el Thunder, y los invito a que vengan y hagan parte de este maravilloso festival que se llama Festival del Pescado y del Mar en el Muelle Restaurante. ¡Vengan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!